¿Por qué este llamado que ha hecho el presidente a una especie de consenso y de unión para enfrentar la problemática dominico-haitiana está llamado al fracaso? Porque es una iniciativa que aunque parece ingenua, tiene un trasfondo. Me explico, si el PLD de Abel Martínez y la fuerza del pueblo de Leonel Fernández se unen a este tópico en particular, literalmente hablando, quedarán mudos en el resto de la contienda electoral, porque en esta ocasión ese es el tema que se ha convertido en el tópico de mayor atención porque, entre otras cosas, enfrenta a los nacionalistas con sectores progresistas. También ahí la sociedad dominicana está hasta cierto punto fragmentada, aunque no en los mismos niveles que se encuentra actualmente la sociedad norteamericana. Oigan bien, el tema dominico-haitiano es la bandera político-electoral de Abel Martínez. Leónel Fernández, en el momento mismo que identifica la importancia del tema de cara a la sociedad devenida en el electorado, también se mete en el asunto, con la ventaja de que él fue tres veces presidente y tiene información de sobra con la cual capitalizar este tema, porque tiene información de dentro. Por lo tanto, la invitación que le hace el gobierno a la oposición es, digamos, un caramelo envenenado, porque no hay forma humana en la cual una vez inmersa en ese proceso, la oposición, sus consejos, sus maniobras, sus ejecuciones puedan a su vez distinguirse del gobierno. Si la oposición se une, no solo quedará muda en torno a ese tema, sino que todo cuanto haga no va a sobresalir y el crédito se lo va a llevar el gobierno. Yo no estoy diciendo con esto que la oposición hace bien o mal en decir no, que es lo que ha hecho. Estoy describiendo el escenario de poder y explicando por qué no lo hacen. Fíjense, y este fue un gran error, fíjense cómo el presidente culminó su discurso. ¿Cuál fue el tema de Colofón? Bueno, el tema de la soberanía, dándole un matiz reeleccionista. Entonces, si usted iba a convocar a la oposición a ese tema, no debió tratarlo en su discurso con el tratamiento que le dio, un tratamiento político y electoral, que lo que queda es, o la lectura que se le da es que, bueno, es evidente que el presidente Luis Abinader va a tomar este tema como punta de lanza para su reelección. Eso fue lo que quedó y eso fue lo que pensó la oposición. Y cuando digo oposición, no me refiero a los partidos minoritarios, porque el presidente comenzó su reunión y fueron representantes de organizaciones políticas minoritarias. Pero los partidos sonoros, que son el PLD, y en este caso la fuerza del pueblo, brillaron por su ausencia. ¿Por qué? Porque lo que les quedó a ellos después de ese discurso es que sobre la base de ese tema se iba a construir la reelección. Fíjense que el presidente, a diferencia de los dos años anteriores, no habló del tema de la lucha contra la corrupción. El presidente no habló, como anunció otrora con bombos y platillos, que iba a ser una especie de, digamos, de, una especie de comisión compuesta por abogados del sector privado que se iba a encargar de recuperar los bienes robados. No, no se habló de nada de eso. Se habló de agricultura, se habló de aduanas, se habló de impuestos, y se habló de la soberanía. Y con eso cerró con broche de oro su discurso. Señores, pedirle a la oposición que participe en este consenso, es literalmente hablando, literalmente, algo así como que la oposición le haga la reelección al presidente. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, tenemos esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo, 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Me encuentro con el doctor del pueblo, Elvis Samuel, quien descubrió algo en el discurso del presidente que tiene que ver directamente con la libertad de expresión y es que llama a preocupación el hecho de que, de repente, Luis Sabinader sienta la necesidad de tener que reelaborar el marco que actualmente impera en cuanto a libertad de expresión se refiere en nuestro país. Adelante, doctor Elvis, el doctor del pueblo. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias por tenerme aquí. Es muy preocupante porque cada día más que pasa, por más tranquilo que el pueblo dominicano quiera estar, hay una zozobra continua, una continua zozobra. Siempre hay algo nuevo. Cuando no es la ley de trata y qué sé yo qué cosa de persona, es la ley que protege a la mujer embarazada haitiana que cruzan de este lado para nacionalizar a todos esos muchachos. Estas fueron las palabras de Abinader en el discurso que dio. Dice aquí, Dijo, así mismo creamos la comisión consultiva para la libertad de expresión, la que se están consensuando, el anteproyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación para ser depositada en el Congreso. Todo esto indica mi interpretación que nos quieren coartar a nosotros de nuestra libertad de expresión y de expresión. Porque ya está estipulado en el artículo 49. Nosotros tenemos un artículo constitucional que aquí contempla libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a expresarse libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Dígame usted, ¿cómo interpreta usted estas palabras? Bueno, habría que, tendríamos que preguntarnos, doctor Elvis, ¿tenemos en República Dominicana actualmente una problemática social seria y aguda en torno al manejo de los medios de comunicación convencionales y a las plataformas emergentes? Y si tenemos un problema, ¿a quién está afectando? ¿A la ciudadanía? ¿A los empresarios o al gobierno? Para mí es que el gobierno no aguanta más presión, tanta presión de nosotros nacionalistas y del pueblo porque el pueblo está descontento con el gobierno de Abinader por todas esas medidas que ha tomado en contra de la dominicanidad, en contra de la patria, la italianización, el plan de la desaparición de la dominicanidad, de nuestra cultura. Pero es que todo está claro. Todo esto es el plan de la fusión. Ahí es que vamos cayendo, Aneudi, en ese camino. Pero, ¿cómo vincular este tema de la fusión con la libertad de expresión? Bueno, como nosotros, principalmente los nacionalistas y los patriotas y las personas que nos expresamos, como siempre estamos ahí afuera, estamos defendiendo nuestra patria y el pueblo está despierto y cada vez que salen los videos de nosotros, cada día más el pueblo enardece más y sabemos, nosotros sabemos, que ya de la forma que se está esto perfilando, lo que yo presiento, quizá me estoy adelantando a las cosas, pero lo que yo puedo ver es que hay una represión y van a censurar muchas cosas en la televisión y quizá en los medios de comunicación, no tiene que ser la televisión, porque ahora los medios de comunicación son las redes sociales. Y todo esto es parte del plan de que el pueblo no se exprese y no exprese su preocupación y su descontento por la forma que el presidente Abinader ha conducido su periodo. Ahora, pero tenemos que recordar, doctor Elvis, que, por ejemplo, en el caso de la ley de trata de personas, así como en el del proyecto de ley de violencia contra la mujer, en ambos anteproyectos la voz de alerta se dio específicamente en la Cámara de Diputados. Es decir, de nada le vale al presidente tratar de hacer esto o fuera en las redes, si al final del día hay diputados de la oposición que lo van a tirar para adelante. Ok, yo creo que, yo entiendo que el presidente no puede estar por encima del Poder Legislativo, pero ¿usted cree que allí van a aprobar una ley que no haya sido ya mandada o dirigida desde arriba pedirme que hagan esta ley? Bueno, quizás los senadores y diputados del PRM sí, pero no necesariamente los del PLD ni la fuerza del pueblo. Y eso ha quedado evidenciado en lo que digo. O sea, ha sido la oposición la que ha dado la voz de alerta con estos anteproyectos de ley que le daban privilegios por encima de los dominicanos a los migrantes que vienen del otro lado. Mire, yo le voy a decir algo. A mí nada me quita esa convicción, que yo tengo una convicción muy fuerte de que yo me pongo a pensar, esos diputados que están allá, pues son también antidominicanos. Es que la gente no sabe que usted venir, ese plan de defender esa ley a la mujer embarazada, estamos hablando de la mujer haitiana. Cuando el otro día quieren legalizar cuatro millones de haitianos como dominicanos, no legalizarlo, no cifrar, darle a la ciudadanía dominicana que está violando, no me acuerdo del artículo, si es así, el 129 no me acuerdo del artículo, cuál es, de la Constitución. Todo esto, Aneudi, todo esto está planificado. Ahora yo digo, el Tribunal Constitucional que está para regular a la Cámara de Diputados y creo que al Senado tiene que, esperamos, una respuesta en defensa y en pro del pueblo dominicano. Aunque sea la oposición, como usted dice, que esté exponiendo este tipo de cosas, no hay duda de que el presidente Abinader está de acuerdo, eso es lo que quiere. ¿Hay algo en lo cual se puede decir, ya sea anatómica o fisiológicamente o alguna destreza que se infiera, usted como médico, infiera que el vecino, el haitiano, ha sido naturalmente dotada de la misma por encima del dominicano? ¿Dotado en qué forma? No sé, fuerza, inteligencia, en un área en particular, algo que pueda darle ventaja en un enfrentamiento a los vecinos. Mira, hay muchas diversidades, por ejemplo, en Haití, en esa cultura. Por ejemplo, yo estuve hablando con unos amigos médicos y me dijeron, mira, allá el no sé qué porcentaje de la mujer embarazada haitiana tienen deficiencia proteínica en el cerebro, lo cual la proteína ayuda mucho a desarrollar el cerebro. Por eso, el coeficiente de muchos haitianos, como aquel que, porque un jefe no le pagó, le guarda la cabeza, se lo picotea, son personas que no están utilizando, se sabe, el principio pensante. Pero, sí, yo le dije, creo que en una entrevista pasada, que los haitianos nos llevan a nosotros ventaja por el trabajo forzado que hacen, que con pan y agua pasen el entero, están más en forma que nosotros, este tipo de cosas son más violentos y más sanguinarios que nosotros. El pueblo dominicano es tranquilo, pero el pueblo dominicano es un pueblo de gente valiente y aquí hay mucha gente armada, como dije anteriormente. Pero sí, fisiológicamente, hay, y son inteligentes muchas veces, tienen esa capacidad de aprender muchos idiomas y Dios bendiga a esa gente buena de Haití, siempre lo he dicho, y que también son víctimas de los que están allá del mismo sistema y todo eso. Pero, en verdad, ellos tienen codificado en su gene ya de que este territorio le pertenece y que nosotros le quitamos su territorio y por esto aquí hay que pelear y que vengan a buscarlo porque esto se va a pelear. Y este es un gobierno fusionista a Neudi. Este es un gobierno que está, que trabaja para los haitianos, regalando el país por pedazos. No sé si ha escuchado el tema aquel de las familias, digamos, de Oriente Medio que están asentadas en Haití y que, por ejemplo, una de ellas tiene, el área sirio-libanesa de Haití, tiene conexión directa con el actual presidente. Yo supe, no sé si fue verdad, porque no sé, la vida personal del presidente Abinader no supe. Yo supe que, no sé si él nació allá o nació aquí, yo sé que sus familiares se erradicaron, creo que, allá en Haití, no sé en qué área, pero yo sí he notado hace tiempo que Abinader tiene una debilidad por los haitianos, no sé cuál, esa gran simpatía que le hace a él perder su aspego patriótico. Yo siento que él no se siente dominicano. Abinader no, Abinader no quiere al pueblo dominicano por la forma que él se porta. Estos asentamientos haitianos donde quiera, que la ONU le están metiendo presión y ¿cómo usted va a meter presión de la ONU? Es porque usted, usted negoció y ningún presidente puede hacer ninguna negociación por encima de la constitución y detrás del pueblo dominicano. Como él vaya y le dice a la ONU que apoyen incondicionalmente a la ONU, la ONU no puede venir a mandar aquí y él lo está permitiendo. Quiero tratar de desvirtuarme de la pregunta que usted hizo. Si ahí, él delira por el Líbano y por los haitianos. Abinader no le interesa al dominicano. A que no venga con un discurso tan falso como el que dio. Que todo el mundo sabe que muchas de esas cosas son mentiras. Es una mentira. Pero, ok. Son cosas falsas, no mentiras, falsedades. Y, por ejemplo, el Luis Abinader que pregona deportaciones. Todo eso es mentira porque Abinader sabe lo que pasa en la frontera. Toda esa gente del CESFRON que cogen dinero. Hay un grupo de personas que han denunciado cuántos, los mismos haitianos, no nosotros pagamos 8 mil pesos, qué sé yo cuántos pesos y lo dejan en un sitio y lo devuelven. Doctor, hábleme de los dominicanos. Yo, usted fue crítico con la postura del presidente. Sí. Pero hábleme de los dominicanos, negociantes, emprendedores que invierten dinero en comestibles, materias primas, combustibles, van y lo venden en Haití. Pero ese no es el problema, ok, que se ganen su dinero. No tengo inconveniente con eso. Pero hábleme del dominicano que le prohíbe al dominicano consumir, ya sea porque no le vende, ya sea porque sabotea, eso pasa en la frontera, nos lo dijo Riverón. Pero el dominicano que aglutina y prefiere ir a vendérselo a los haitianos y no le vende al dominicano sin importarle que el dominicano, ese pan que él tiene, le sea necesario para sobrevivir. O sea, le estoy hablando y esto no es una, esto no es un asunto, no, no, el mismo alcalde Riverón nos dijo acá a nosotros, el alcalde de Dajabón, de Dajabón, que hay comerciantes y empresarios dominicanos que compran la mayor cantidad posible para sacar bienes de necesidad básica que los sacan del mercado, el dominicano tiene que emigrar a buscarlos porque es lo que quiere es vendérselo más caro al haitiano. Si ya usted me criticó al presidente por lo que explicó, dígame ahora de ese tipo de empresario o comerciante dominicano. Él prefiere venderla a Haití. Yo pienso que eso es un acto de desilealtad y es un abuso y es una traición a tu propia gente. O sea, usted me dice a mí que el haitiano tiene que emigrar, coger allá a Haití a comprar los productos que no le están vendiendo a la frontera. No, 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 el dominicano que sale pero el dominicano no va a Haití, el dominicano se va a otro pueblo cerca. Yo interpreté de esa forma. No, 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 no. A otro pueblo, cuando yo emigrar pensé que era aquí a Haití. No, 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 no. A otro pueblo, a buscarlo. Sí, sí. El punto es que dejan de venderle a su hermano, a su congénero dominicano para venderle al haitiano porque al haitiano le paga más caro. Y tiene que tomar en cuenta que ni siquiera se trata de una actividad que lo va a hacer quebrar. Si él le vende al dominicano, él va a ganar lo de siempre. Ahora, si le vende al haitiano, va a ganar dos y tres veces más. Yo no critico eso. Lo que critico es que él prefiera no venderle al dominicano. Bueno, esa gente lo que están es en su dinero, no están en conciencia. La gente lo que están buscando su dinero, hecho, que no puedo condenarlo porque no soy quien. Pero yo estoy en contra de esa actitud porque no venderle a tu gente. seguro gana más dinero de aquel lado por la necesidad que hay allí. Dirá el que lo compra en otro lado. Pero en verdad esa situación que usted me plantea no la gobierno bien. No tengo mucha información de eso ahí en la frontera de lo que está sucediendo. Pero como usted me habló, me mencionó acerca del presidente Abinadi y lo que pasa en la frontera, los haitianos pasan para acá porque lo dejan pasar allá y cogen dinero en la frontera. Eso lo sabe el presidente. Eso es una cuestión, eso no es un secreto para nadie. Que hay un grupo de guardia y hay que fusilarlo. Gente que son traidores a la patria. Porque yo fuera presidente y yo cojo un guardia o un general, coronel, quien sea, trayendo ilegales en una guagua. Qué pena que aquí no existe la pena de muerte porque se merece un fusilamiento. Eso es traición a la patria. Traficar con nuestros enemigos. O sea, no con nuestros enemigos, vamos olvidando de lo que pasó en el 1844 en lo que estamos hablando ahora. El país está haitianizado. Cuando la población haitiana esté a nivel que casi supera de nosotros, ¿qué quieren ellos ya? Una sola república. Yo no voy a ser dominico haitiano. Una última pregunta, doctor, ya a responder en 30 segundos. ¿Existe algún tipo de amenaza epidemiológica con la migración de los vecinos? Claro, he oído de cólera entre VIH y... ¿Qué más? Cólera, VIH, no me acuerdo, hepatitis, mucha hepatitis, hepatitis A, B y C y entre otras enfermedades. Bueno, la A no es una gran amenaza porque hay hepatitis B, hepatitis C. Mucha de esta persona nunca se hace un examen físico, un examen médico. O sea, no tienen... El medio de salubridad allá es muy pobre y vienen con toda esta insubridad a este país, toda esta conducta antihigiénica y vendiendo cosas en la calle. Es un peligro con los productos que ellos venden. Muchos soplan la funda y meten la caña, soplan la funda, entran el maní y te venden todo y la gente compra esas cosas. Estamos poniendo un peligro pero gravísimo. Doctor Elvis Samuel, el doctor del pueblo, gracias por estar nueva vez en las plataformas de Impolíticamente Correcto, el otro canal de Navidad y Santos, Terra del 3.0 y Dónde Se Cae el Show seguiremos compartiendo intermitentemente con Elvis Samuel, el doctor del pueblo. Gracias. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Chirac, chirac,